Me preguntaban, ¿qué opinaba yo de Javier Carrera, el alcalde de La Bañeza? Bueno, yo no opino. A ver, como periodista no tengo por qué opinar, pero bueno, hay gente que se retrata a sí mismo. Javier Carrera de Olas, el alcalde de La Bañeza, es un señor que llegó a la alcaldía y la primera cosa que hizo fue subirse el sueldo. O sea, como le parecía que cobraba poco, Palazuelo, al que criticaba a todo el mundo, porque cobraba 3.000 euros y se puso 3.000 euros, o sea, medio millón de pesitas al mes, más o menos, no sé si algo menos o algo más. O sea, le criticaba a todo el mundo y él se congeló y tuvo el sueldo, o sea, Palazuelo, el anterior alcalde, tuvo el sueldo congelado no sé cuántos años. Y había gente que le criticaba porque cobraba mucho, al parecer, de ellos, ¿no? Primera o segunda decisión de Javier Carrera, alcalde, me subo el sueldo un 3%. Bueno, la decisión del IPC, o sea, como que cobraba poco el alcalde, que 3.000 euros al mes le parecen pocos, que todavía me lo subo un 3%. Esta no sé si fue la segunda decisión o la primera. La primera igual fue la, o la segunda, fue la de echar a un empleado municipal, a un... O sea, tienes a una persona trabajando, mandando comunicados de prensa al ayuntamiento, y en gabinete de prensa, y la mandas a la calle. O sea, mandar a la puta calle a una persona. Bueno, y dejarla sin empleo, porque en teoría para ahorrarse un dinero. Un dinero que luego, bueno, se subió un sueldo, el 3%, igual, se lo han repartido. O sea, dejamos, arruinamos a una familia, y me lo quedo yo, o... O sea, hay personas que se definen a sí mismas. Yo no estoy definiendo, pero estos son, además están ahí los plenos. No sé, me acuerdo yo, que Ciudadanos, en la Bañeza, apoyó a Javier Carrera de Blas, que yo no sé por qué Ciudadanos tiene que apoyar al PP, ¿no? Podía haber dialogado con otros. Pero, bueno, que, ¿cómo les agradeció Javier Carrera el apoyo y que le dieran los 3 concejales para investirle al alcalde? Dejándoles marginados, porque, claro, Ciudadanos llegó y no estaba de acuerdo con que el alcalde se subiera el sueldo. Una decisión, pues, oye, que no les parecía lógica. En fin, ¿cómo se define la gente? Pues la gente, yo no defino a nadie, ¿eh? La gente se define a sí misma por sus obras y sus actos. Tras estas dos decisiones de estar gobernando en solitario, porque les parece que hubo adenencia y volvieron al redil los de Ciudadanos y están ahí. que algo pasa mal, o sea, alguien lo hace algo mal. Las fiestas es culpa del... no es de los azules. O sea, tienes un socio de gobierno al que criticas, porque esto hubo una movida pública, ¿eh? La hicieron ellos, no la dije yo. Sacaron comunicado a ellos, no sé qué, no sé cuánto, que... Está ahí el comunicado. Y luego, además, lo contestó el profesor. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. ¡Suscríbete al canal!